Desde marzo, los vecinos, junto con la comisión, han hecho todo lo posible por todos los medios para que no se levantara esta antena. Creo que todos lo estamos conociendo y si no lo conocen, que lo tengan bien en cuenta que esto es muy perjudicial para la salud del hombre. En realidad, este es un barrio viejísimo y la mayoría de las personas acá ya son también personas adultas. O sea, contamos con gente muy adulta y lógicamente es vulnerable a todo lo que fuera enfermedad. Los vecinos hoy estamos realmente con mucha angustia porque hemos visto que aparentemente no existe autoridad. ¿Por qué digo no existe autoridad? Porque por todos los medios se trataron de que esto no se levante y nadie hizo caso a lo que los vecinos pidieron. Lo hicieron realmente por todos los medios, incluso penal federal. Incluso hay denuncias hechas también por los vecinos por esto. Y bueno, hoy se han juntado nuevamente para reclamar para que esto no siga la obra. Y como están viendo, siguen y continúan sin dar casomicio a lo que estamos pidiendo. Nosotros charlábamos recién con algún vecino y nos decía que esto ni siquiera tiene la autorización de la municipalidad, que incluso lo que había hecho era clausurar la obra para que no continúe. Sí, tengo entendido que está clausurada la obra y sin embargo igual continúa. Otro de los temas es de que están con personas de que no son argentinos. Esto lo tenemos bien claro, no son argentinos los que están trabajando. Y lógicamente nosotros queremos una respuesta de las autoridades para que esto no continúe. Estamos preparados a continuar con esta lucha hasta las últimas consecuencias. No queremos la antena. Es además una estructura, una construcción de una altura que no está permitido por el rango que tiene el barrio, que es un barrio residencial, ¿no? Exactamente. Aquí dentro del barrio se permite hasta tres pisos, dos pisos serían. Y sin embargo pueden ver ustedes de que realmente es altísima la antena que lo levantaron. O sea, rompen todas las reglas que tiene que estar permitida, ¿no? Ese es otro de los temas, aparte de la gente de que no son argentinos, son gente que ni siquiera son de acá. Bien. Y bueno, ¿ustedes han tomado la decisión de esta manifestación y llevar adelante alguna otra acción para evitar que continúe la obra? Sí, los vecinos acá estaban pidiendo, ¿no es cierto? Porque la presencia de la jueza, del juzgado número dos, para que se presente, porque teóricamente ella fue la que dio la autorización a continuar la obra. Así es que se pide por los mejores medios, digamos, de que ella aparezca y que dé una solución a esta. De lo contrario, bueno, seguramente se tomarán otra medida y irán a la casa. Vamos a ir a la casa de ella para que nos puedan escuchar, nos puedan ver o lo que fuera. Vamos a ir a la casa de ella.